Pero exactamente, estamos junto al Secretario de Hacienda a propósito de algo que va a ocurrir la semana que viene, una exposición pública, algo que ha quedado de la pandemia, está a través de la plataforma Team, con lo cual una de las situaciones que siempre preocupa es participar de este tipo de procedimientos. A veces con el inicio del verano se complica un poco, poder hacerlo de manera virtual es importante. A propósito de lo que va a ocurrir con el cálculo de recursos, el cálculo de gastos que va a tener la municipalidad para el próximo ejercicio. Pero, Secretario, bueno, esto va a ocurrir la semana que viene, con lo cual, ¿por qué es importante que la gente participe? Bienvenido. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan? Bueno, como bien dijiste, el día 2 de enero a las 11 horas, mediante la plataforma Team, hacemos una convocación a la ciudadanía para que participe de la exposición de lo que va a ser el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos del año 2023. Me está bueno que la comunidad participe para que se sere en qué va a afectar el gasto el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Pinamar y cómo son las formas de recaudación de ese presupuesto. Hace un ratito la escuché a Vero hablando del aumento de tasas. Este ya fue aprobado hace una semana, donde mediante aumentos escalonados, uno a partir del mes de enero, que ronda el 30% del aumento del módulo, y escalando hasta el 80% a fin de año, se estableció este cálculo de recursos y presupuesto de gastos para que el municipio de Pinamar tenga un presupuesto aprobado y lo va a tratar en contra de un liberante estimo de los primeros días del mes de enero. Bueno, este presupuesto implica la utilización del aumento que reiteramos de cuánto es, más allá de las distintas etapas de este escalonamiento que usted refiere. Bien, para el año 2023 el aumento va a ser del 85%, aproximadamente, es un 80% en el valor del módulo, eso tracciona en la boleta mensual que le llega al vecino en el 85%. Hay algunas tasas que van a, entre este rango van a aumentar entre un 79%, un 85% depende de la tasa de crecimiento. Y esta exposición pública a propósito del cálculo de recursos, implica un presupuesto para poder recordar, hacia poquito estábamos hablando de lo que ocurrió la semana pasada en la Municipalidad de General Madriá, un presupuesto 20-23 que va a tener un monto, una cifra total de... Son 9.800 billones de pesos aproximadamente, la cifra exacta, bueno, solo del presupuesto de gastos es de 9.343, más la fuente financiera de tener 9.800 billones de pesos. Como que Pedro lo hablábamos el otro día, la verdad, Sí. La municipalidad de Madriá son municipalidades más grandes, tienen más ingresos también, pero la verdad es que son valores, y uno no sé cuántas habitaciones entra esa cantidad de dinero, o sea, realmente es muy importante. Sí, la verdad que lo que es la inflación hizo que estos números acrecienten de forma casi progresiva todos los años, yo me acuerdo cuando ingresé en el municipio el presupuesto era de 335 millones, hoy estamos hablando de multiplicar el valor casi por 20, pero bueno, es un tema de la inflación que sabemos que nos afecta a todos los argentinos, el departamento ejecutivo tiene la responsabilidad de actualizar esos números y, nada, reflejarlos transparentemente, por eso también le pedimos la convocatoria de todos los argentinos para saber en qué trata este presupuesto. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Bien, muy bien. La primera pregunta que me surge es saber si ustedes han recaudado esta cantidad de dinero, cómo está la municipalidad, porque el número es muy grande, pero todo ha aumentado mucho, asusta, pero saber si han pagado los vecinos los impuestos como para que la municipalidad esté bien o en qué estado está. Bien, sectorizo un poco la pregunta. Este es un presupuesto, una proyección que se hace para el 2023 con índices de cobrabilidad similares a los que tuvimos este año, que la verdad fueron muy buenos, van a rondar el 73%. Se aplica este índice de cobrabilidad al presupuesto del año que viene y son los números que nos arrojan. Sumado a esto, las proyecciones que nos manda la provincia de participación y de fondos provinciales que va a enviar el municipio. Este año vamos a cerrar muy cerca de la ejecución de lo que habíamos presupuestado, así que estimo que el año que viene, si las proyecciones no son tan erradas y la inflación se desarrolla según parámetros oficiales de proyección o un poquito más tanto que eso lo tenemos calculado, vamos a rondar esos números. ¿La municipalidad hoy está al día o tiene deuda con proveedores? No, siempre tiene deuda. Hoy el déficit del municipio, si ves la película hoy, si agarramos los ingresos versus los gastos, estamos en un 4% de déficit. Quizá hoy un proveedor firmó una orden de compra y bueno, ya en deuda corriente que tiene el municipio con este proveedor. La idea de este presupuesto, y bastante ambicioso para el año que viene, es entregar un mandato a fin del año 2023 sin déficit. Recordemos que el año 2021 cerró con un déficit cercano al 15%, este año seguramente cerraremos entre el 6 y el 7% y terminar con un mandato con un presupuesto equilibrado. ¿Cuántos años hace que sos secretario de Hacienda? Un año y dos meses. Bien, no, quería consultarte porque a lo mejor tenías el dato para saber con qué déficit habían recibido la municipalidad en el 2015, pero capaz que es un dato que no manejaron. No lo recuerdo en ese momento, no. Bien. Te lo averiguo, después te lo vas. Bien. En relación a la publicidad, ¿han tenido buenos ingresos para este próximo verano? Sí, la verdad es que estamos liquidando, están ingresando publicidad, nos vienen solicitudes casi a diario en esta época. Después haremos un análisis una vez cerrada la temporada y tuvimos en cantidad mayor publicidad y vinieron más empresas al partido de esta temporada. ¿Más que el año pasado? Estimo que sí, va a haber más acciones, por ahí algunas son de menos días, pero en cantidad de acciones creo que sí. ¿Hay empresas nuevas o son siempre las mismas? No, no, hay algunas empresas nuevas que siempre vienen, averiguan. Como te digo, todavía no está finalizado la temporada, es un número que se arroja más certero finalizado de enero, porque, nada, vienen algunas empresas que activan por dos, tres días, un fin de semana, la segunda quincena, crece bastante también el número, pero todavía estamos a las expectativas de ver cómo cierra. De este 9.000 y pico de millones, digo bien, ese es el presupuesto... 9.881 millones. Casi 10.000 millones de pesos que va a necesitar la municipalidad para funcionar en el 2023, ¿qué porcentajes para sueldos? El 60% es estimado, bueno, vamos a ver después cómo cierra, de acuerdo a la paritaria que cerramos con el Instituto de Trabajadores Municipales que estamos en la nativa todavía, aún no cerramos la del 2022 por insistios inflacionarios, vamos a ver cómo cerramos para el año 2023. Y a grandes números, con el 40% restante, ¿cómo se divide? El 5% en inversión, que ahí tenemos obras maquinarias, después hay un 10, 15%, perdón, un 15% en servicios y después para bienes de uso. Justo se cortó, discúlpame, ¿el 15% para...? El 15%, perdón, vamos de nuevo. Dale. El 15% sueldos, después tenemos un 15% bienes de uso, otro casi 15% servicios, tenemos un 5% de inversiones y después otro 5% de transferencias. ¿Qué significa eso? Las transferencias son transferencias que da el municipio a entes, puede ser a entes provinciales, a entes municipales, una transferencia que le hacemos, por ejemplo, a los bomberos, a alguna asociación civil o a alguna asociación sin fines de lucro. Bien. Por mi parte, la última, Gabriel, y agradeciéndote muchísimo tu tiempo para empezar a entender, de aprobarse el presupuesto en el mes de enero, ¿cómo va a impactar en el bolsillo de cada uno de nosotros? Bien. El impacto ya va a estar porque no depende de la aprobación del presupuesto, porque la modificación del código tributario ya fue aprobada, va a aumentar en la tasa mensual que le llega al vecino en un 30% para el mes de enero. ¿30? Sí. Perfecto. Bien. Recordemos que los aumentos son de forma escalonada y que van a rondar el 80% a fin de año. Hay aumentos en enero, marzo, junio y noviembre. Bien. Perfecto. Lau. No, quería aprovechar para hacerle una pregunta que tiene que ver con esto. Bueno, usted hacía referencia a esta idea ambiciosa de ir a un déficit cero o al número más cercano a cero. ¿Esto tiene que ver con ser más eficiente en los gastos o que al tener el número del Consejo del Liberante tienen mayores aumentos de lo que venían teniendo antes? No, no. Es un conjunto entre actualizar la tasa por inflación, o sea que el municipio no pierde un poder de recaudación frente a los números inflacionarios, y la otra sí es una ejecución en el gasto con eficiencia que hace que el gasto real, que el gasto en términos reales disminuya. ¿Qué es lo que va a suceder este año? Todavía no tengo el número cerrado porque me falta el mes de diciembre, pero en términos reales respecto al año 2021 vamos a ver que hubo una disminución muy grande en el gasto. ¿Por ejemplo en dónde? Esto en todo tipo de gastos, tanto en gasto como personal, en bienes de uso, en inversión, mantuvimos un 5% todavía, se mejoró la recaudación, también mejoró lo que comunicó Provincia que iba a transferir por mayor recaudación, pero por números de inflación que fueron más altos a la proyección que había, y bueno, esto hace que equilibre de una mejor forma el resultado financiero y económico final del municipio. ¿Es más eficiente, pero no es ajuste? No, hay ajuste, sí, hay ajuste. Hay ajuste del gasto y también es más eficiencia en la recaudación de los tributos. ¿Y la reducción en costos de personal? La reducción en costos de personal se ve a control en horas extras, en bonificaciones, que hicimos en conjunto con la jefatura de gabinete. También en algunos otros gastos, ejemplo combustible, consumo de electricidad, donde se pudo aplicar eficiencias en el gasto de realizar. Bueno, así que estén, y lo que esto va a pasar la semana que viene, es importante, si uno es vinculante, en eso el marco, podría estar más bueno que la gente cuando participe después, que eso tenga algún efecto, pero va a pasar. A partir de las 11, a través de la plataforma TIN, o sea, aquí en la web de la municipalidad, nosotros estamos compartiendo la página ahí, que es pinamar.com.ar barra audiencia 2023. Ahí se pueden anotar, participar, preguntar, y bueno, estar informados. Fantástico. A veces medio cocinado, pero bueno, el proceso de participación es importante igual. No, es importantísimo, y queda abierto también el mail, la audiencia pública arroba pinamar.ar, para que puedan hacer las consultas que crean necesarias, y estaría bueno que las hagan previo a la presentación. Así, el equipo de Hacienda y el departamento ejecutivo tienen tiempo para responder, así el día de la exposición, nos tomamos un diumpito para responder la pregunta. Gabriel, la última, ¿por qué en esta época del año, que estamos todos tan complicados? Bueno, es algo que establece la ley orgánica de las municipalidades, donde el departamento ejecutivo tiene hasta el 30 de octubre para presentar el presupuesto, puede pedir una prórroga hasta el 30 de noviembre, que fue lo que hicimos. Más que nada, por no tener datos certeros, la inflación lo que hace, todo cálculo económico lo distorsiona, entonces la idea era tener el dato del 2022 lo más cerrado posible para poder armar este presupuesto de gastos y que sea lo más real posible de cara al año que viene. Bueno, estabas como vecino, me imagino que en algún momento te habrá pasado esa, porque lo decimos todos, justo ahora que estamos todos trabajando, se ven de los aumentos, como que no estás atento, ¿viste? Claro, sí, sí, igual los aumentos ya se trataron, ya fueron tratados por el mayor... Esto, lo del colectivo, digo también, es como una época complicada para todos y justo se da que, bueno, a veces la gente se pucha, no se puede... Tenemos la particularidad que nosotros somos una ciudad turística, que vivimos el turismo y que a esta época se nos complica, la ley está tomada para los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires, así que bueno, entiendo que es una problemática que tengamos que sortear. Sí, sí, no se excede. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, que tengamos un día. Igualmente, felicidades.